¿Estás interesado en cruzar a tu perro por primera vez? Este momento crucial en la vida de tu mascota puede estar lleno de incertidumbre tanto para el perro como para ti. En este video daré los datos específicos para una primera monta exitosa, asegurando que tanto tú como tus perros estén preparados para este momento importante. Hola, ¿qué tal pelovers? Bienvenidos nuevamente a este canal, mi nombre es Juan Carlos Anglas y soy médico veterinario. Empecemos sabiendo qué es la monta en perros primerizos. La monta en perros primerizos se refiere al primer encuentro reproductivo de un perro. Este proceso natural es crucial para la reproducción y la continuidad de la especie. Sin embargo, para los dueños de mascotas, el proceso puede generar dudas y preocupaciones. ¿Cómo cruzar perros con éxito? Primero, la preparación antes de la monta. Antes de considerar la monta, es esencial asegurar que tanto el macho como la hembra estén en óptimas condiciones de salud. Los perros alcanzan la madurez sexual física y fisiológica a diferentes edades, dependiendo de su tamaño, raza y factores individuales. En general, la mayoría de los perros llegan a la madurez sexual entre los 6 y 24 meses de edad. Entendiendo también un poco el celo de la hembra. El primer celo de la hembra suele ocurrir entre los 6 y 12 meses de edad, aunque esto puede variar también según la raza. Es crucial entender que no siempre es recomendable cruzar a una perra en su primer celo, ya que puede no estar completamente madura física o mentalmente para la gestación y el parto. Si quieres conocer más sobre este tema y el momento exacto en la que la perra se encuentra fértil y tienes las mayores posibilidades de tener una mayor cantidad de cachorros, puedes ver el video que dejo en esta pestaña. ¿Cómo ayudar al perro a montar a la hembra? La paciencia es clave. Los perros primerizos pueden mostrarse inseguros o no saber cómo proceder. Asegúrate de que el entorno sea tranquilo y sin distracciones, permitiendo que los perros interactúen naturalmente. Consejos para la primera cruza del perro. Primero, observe el comportamiento. Asegúrate de que ambos perros estén cómodos y dispuestos a interactuar. La hembra mostrará signos de estar lista para la monta, como desviar la cola. Intervención mínima. Es importante intervenir lo menos posible, pero estar atentos para evitar cualquier comportamiento agresivo o problemático. Postura y ayuda. En algunos casos pueden ser necesario guiar suavemente al macho y ayudar a mantener la calma durante el proceso. La importancia de la alimentación. Una nutrición adecuada es fundamental para asegurar que tanto el macho como la hembra estén en las mejores condiciones para la reproducción. Una dieta balanceada rica en nutrientes esenciales puede mejorar la fertilidad y la salud general de tus mascotas. ¿Por qué mi perra no acepta al macho? La falta de aceptación puede deberse a varios factores, incluyendo el momento incorrecto del ciclo del celo, falta de la experiencia o simplemente incompatibilidad entre los perros. Es importante no forzar la interacción y consultar a un veterinario o un especialista en comportamiento animal si persisten las dificultades. La monta en perros primerizos es un proceso natural que con la preparación y el cuidado adecuado pueden ser una experiencia positiva tanto para los perros como para sus dueños. Recordando siempre priorizar la salud y el bienestar de tus mascotas, este importante paso en su vida puede ser manejado con éxito y mucha paciencia. ¿Te has preguntado qué sucede después de la monta? Hablaré sobre este tema en el próximo video, ya que el cuidado post monta es tan crucial como la preparación. Y eso sería todo Pelovers, suscríbete para seguir aprendiendo más sobre estos temas veterinarios y comparte el video si fue de utilidad. Nos vemos en el próximo video.